Hace pura piches porquita, una musiquita alegre, esos tipos de canciones raza que cuando hacían un baile en el rancho y sacaban el tololoche, el acordeón y comenzaban, no se miraba a la gente bailando de tanto polvo de tierra y la chinga, estaban levantando tierra toda la noche papá chinga, llegabas a la casa después del baile con un cuello de pura tierrita de aquellas papá. Y te vi si te levantabas un baño ahí afuera, enseguida del excusado de afuera, porque tenían una manguera, así, así, my grandparents, when I first, you know, when I was little, we used to live like that, it was like amazing, it was like, it was third world, but you know, it's great memories and stuff like that, but we're going to be talking about that tonight, ladies and gentlemen, we have a very amazing guest here tonight, that I am truly one of his probably biggest fans, hey, I'm probably his biggest fan. Yes, we are. And he brought his son with him, and he's got a YouTube channel, and we're going to talk with him, his son is the one that does, you know, the camera work and stuff, and we're going to give you some individual clips about, of the show, and va a estar a toda madre raza, so don't go anywhere. Plus, no sabe que le espera a este guest, porque yo tengo algo, una sorpresa chingonona, no se me vayan ir, ustedes estén aquí, ladies and gentlemen, porque va a ser un programa, I can't wait to see our guest's face. I know, I know. When he sees what he's going to see tonight, okay? All right, ladies and gentlemen, but first of all, estamos aquí, Society 204, a co-working community, en la ciudad de Edinburgh, Texas, aquí enseguida del courthouse, o si tenemos que ir a ver el juez, pues nomás cruzamos la calle, y podemos hablar con él a decirle, danos quebrada, juez, ¿verdad? It's situated in the heart of Edinburgh's historic downtown district, our space is ready to accommodate businesses of all sizes, creative blending, 21st century amenities, 20th century charm, give them a call, 956-887-1143, and book a tour with Renee, she will show you around. Shout out to Renee and Nick. And we're also wanting to thank one of our platinum sponsors, the only platinum sponsor we got, it's Dr. T's Primary Care for Men and Women, if you feel sluggish, tired, gain weight, and you're looking for a primary care clinic to help improve your quality of life, Dr. T's Primary Care for Men and Women is the one that handles that, 1-855-771-1650, or you can still call the original number, 956-441-2188, or you can go to Dr. T's.com, it's pronounced, or it looks like it's pronounced Dr. T's.com. Let me show. It's Dr. T's.com, so you can give them a call. Check out their, of course, website and find out about hormone replacement therapy, weight loss therapy, IV vitamin infusion, and peptide therapy. Hablando con Bobby Pulido, Hablando con Jesse Turner. Jesse Turner. And they're all exhausted from doing the road and all that. Being so busy all the time, right? Yeah. Their schedule. Jesse, when I was talking to him yesterday, he was like, man, I'm really, really bad, man. I'm exhausted. Dude, you need to go to Dr. T's and get an IV vitamin infusion therapy. That way you can boost your immune system. You're pushing your body to the limits. It's compromising your immune system. You're open to get sick, so go and get it done. And he said, thank you for reminding me, Rock. I'll be going there today, which was, no, he said tomorrow, which was today. So he should have probably been there already. And also, we want to thank Chorizo de HH. Hola, mamá. Asústame. Oye, Cheo, ¿te gusta el chorizo, carajo? No, no, muy bueno. ¿Listo? Este chorizo, carajo, lo que no me gusta del chorizo es cuando lo estás haciendo y tienes una camisa blanca. No me... Llegas todo lleno de jugo de chorizo. Sí, porque está en el sartén y está saltando. Y la chica, ¿este chorizo no hace eso? Uh-uh. It doesn't, you know, turn into mush. No salta del sartén. It's not just for breakfast. Pon el choriquezo, el video del choriquezo. No, hombre, qué bárbaro. Ahí lo tenemos o no, babe. Porque no, hombre, me dan ganas de un taquito. Me da hambre como cuando veo los programas del Primo Cheo. Porque yo me cae de la boca. Mira nomás, qué bárbaro. Una tortillita de maíz y le das un taquito. Ese sí, amarra y se queda... Man, hombre, qué bárbaro. Es un sabor único. And you can find the chorizo de HH at Aguilar's Meat Market in Edinburgh Mission in San Juan. A.B. López Supermarkets in Bronzeville, Los Fresnos, and San Benito. You can also get at the Carnecería del Valle in Bronzeville in Harlingen. Charlie's Meat Market in Elsa. Lord & Moe's Meat Specialty in Harlingen. And brand new, Los Naranjos Meat Market in Don & Hueslaco. Primera Meat Service, Stuart Place, Rhode Harlingen. Ruben's Grocery. Nunca ha sido pa' Ruben's Grocery, Cheo. Es un supermarket en el barrio ahí en Macal, en Ciudad de Bicentennial. Hace mucho tiempo ahí. They're there as well. Salinas Supermarket, one of the most historic names in Mercedes, Texas. And also Vera's King of Meats in Edinburgh, Don & Hueslaco. As a matter of fact, babe, there's a Vera's going home. Yeah, there is. We need to stop and pick some up on the way home. Yes, and don't forget, and it is also at El Globo in Brownsville. Yeah. So, ladies and gentlemen, before we get to our guests, which I'm very excited, there is something going on. Of course, there was a tragedy that happened in Uvalde. And the Rio Grande Valley is getting together to help out. And Lone Star National Bank has put a fund together, and it is awesome. And they've donated $120,000. And what they're asking is for 120,000 people in the valley to donate a dollar. I mean, how? Wow. That's awesome. You go by the bank, you donate a dollar. And if you want to donate more, you can. We have Edna DeSaro telling us about it. Check it out. We have all been truly devastated by the loss of life with the tragic events in Uvalde, Texas. Lone Star National Bank, in partnership with ARB Energy LLC, RGB FC, and the RGB Vipers and Todos Foundation, have launched the Uvalde Relief Fund. You can make a charitable donation by visiting any Lone Star National Bank location across the Rio Grande Valley and San Antonio. Uvalde families need your help. These funds will help the families with their unexpected expenses. Let's help our neighbors and donate to the Uvalde Relief Fund. Algo muy bonito y, pues, ya sabes, Cheo, ¿verdad? El valle, la raza, siempre se une para ayudarle a los demás, ¿verdad? Así debe ser. Así era, como cuando estabas hablando con tu mamá del rancho, cuando, you know, hacían un guisado y llevaban un pedacito de guisado a todas las casitas en el rancho. Este es algo que es algo que tenemos en nuestra sangre, en nuestro DNA, de darle a los que están sufriendo y los que no tienen. Siempre hemos sido con un corazón grande, ¿verdad? Exactamente. Ese es lo mejor que puede hacer uno. Yes, sir. Dar de corazón, ¿verdad? Yeah. So, ladies and gentlemen, go to Lone Star National Bank and help out, all right? So, we've got Jax Phoenix, and he is handling the chat zone. I think it's going to be pretty hot tonight. What's going on, Jax? We do have a lot of people in the chat zone. I want to say hello to each and every one of them that are interacting today. Yeah, my name is Jax Phoenix, and a little bit of what I do here in the show is I handle the chat zone, and I interact with the guests because, in case you didn't know, this show is live. We are live right now. So, if you have any questions for our guest, El Primocheo, go ahead and let me know, and I will relay them to him. And the more you comment, the more of a chance you get your question or comment to be on the show. Also, let us know where you are watching from because we want to know how far we reach you. So, thank you for watching. I'm Jax Phoenix. I will be in the chat zone for you today, and I am very excited to be here with El Primocheo, with Rock, and with producer Raleigh. Thank you. I am blessed, and thank you for tuning in. Araleigh. And, of course, the beauty of the show, Raleigh, how are you doing, sweetheart? I'm here. I've been so busy today, and I'm really excited. Welcome, Primocheo, and your son, for being here with us, and Jax. Thank you so much for always helping us out. And welcome, everyone that is on the chat zone already. We love you guys. Vino bien preparada en camouflage. I don't know. ¿Cree que está en la reserva, carnal? I win. Es mi sueño. Es mi sueño. Es mi sueño. BBT goes to la reserva. Ladies and gentlemen, we have El Primocheo Elizondo here with us. ¡Vámonos, Recio! ¡Asústame, Wata! ¡Qué chulada! Te arrimes lo más posible al micrófono con Hablas Yo, porque quiero que todos escuchen tus palabras cuando hables. ¿Cómo has estado, Cheo? No, muy bien. Muy bien. Aquí estamos echándole ganas. Y primeramente, muchas gracias por esta hermosa invitación. Ajá. A tu esposa, a ti, a... Me olvidaron los nombres, ahorita estamos apenas agarrando el punto. El Jax y Rally. Y aquí andamos. Andamos muy contentos. No, y trajiste a tu hijo, ¿verdad? Junior, ¿qué pasó, Junior? How you doing? We're doing good over there. Se ve miedo misterioso. ¡Junior! Thank you very much for having us on the show, man. Junior, man. Cheo, él es el que inició el programa. ¿Quién, quién, el programa de las aventuras del primo Cheo en YouTube? ¿Quién inició la idea esa? Esa idea se inició exactamente, él fue. Ah, sí. Él fue. Realmente, fue un conjunto los dos, ¿verdad? Sí. Pero fue a causa de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Sí. De los momentos que estamos viviendo, de lo que estaba pasando con pandemia, de las edades que van cruzando los adolescentes y uno a veces no está impuesto, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber dónde ganarse a sus hijos, ¿verdad? Sí. Y ser flexible y hacer lo que a ellos les gustan, ¿verdad? Sí. Entonces, tú eras de eso. Me dijo, pa, ¿quieres hacerlo? Pero tú sales en TV. Yeah. Yo nunca había hecho esto, ¿verdad? Pero tú sabes que por un hijo se inicia. Yeah. Y hemos trabajado juntos los dos desde chiquito. Lo trago en el rancho trabajando. Y era, como iba a ser de lo mismo de trabajar en el rancho y seguir adelante. Sí. Ok, mi hijo, le dije, vamos a echarle para el rancho. Hombre, qué bárbaro. Hey, Junior, man, God bless you for thinking of this, bro. Yes, yes. Neto, bro. I mean, you know, years will pass and we'll have memories on video and be able to access it anywhere in the world to see your dad and your mom and your grandpa and everybody in the family and what you all did and lived through, man. It's amazing. What gave you the inspiration to do it, man? I don't know. Just, al principio, siempre andábamos trabajando en el rancho. Siempre trabajamos en el rancho con las vacas. Y, pues, I don't know. I just wanted to add un poquito más de excitement to the life. Well, your editing is great and the music, the music you use, is that the YouTube music that, the music that YouTube provides for you? Yeah. And it's perfect. You have to, you know, the music goes along with what you're doing. I mean, that takes, that takes vision and that takes talent, bro. I mean, you have a talent. I mean, I see you, I see your work. And I'm very analytical. When I'm looking at videos, I see, yo veo los videos, los veo en otra manera. No lo veo como a video, como, like a fan. I watch it as a fan, but I also analyze everything that's being done. And I, you know, I'll say, well, this could have been, but dude, you do some amazing work. Thank you. And, uh, and the editing is fantastic, bro. And I love what you're doing. And I'm really happy at, at a young age that you are, that you, uh, you know, got the idea to, uh, make a document, everything that your dad is doing. It's, it's amazing. It's, it's something that's going to live forever. And we appreciate you for doing that, bro. Gracias. Verdad? So, yo vine bien preparado, Cheo, este, primeramente me tengo que cambiar gorra. Uh-oh. Vamos a ver. Uh-oh. That's good. Uh-oh. That's the David Crockett. Woo! That goes with your beard, actually. You have a continuous beard. So, ando bien David Crockett. You know, como los luchadores que tienen los, los slogans, that, can you smell what the rock is cooking? Stone Cold Setso. Oh, y todo se jale, ¿entiendes? Yeah. Este Cheo tiene sus, uh, slogan words también, carnal. Y la que me gusta es la que vamos a escuchar. Dice, qué chulada. Qué chulada, Razan. Pon el clip, baby, pon el clip, para que sepa la gente. Nos veníamos de raite, de raite, Razan. Llegábamos todos empolvados y terriados y con los pelos parados. Pero qué bonitos sus bailes en la plaza. Pero esos, esos momentos nunca se olvida ahí en Arcabús. A 20 pesos la entradita, pero un hombre, qué chulada, qué recuerdos tan bonitos. Un hombre, qué chulada, qué recuerdos tan bonitos. Un hombre, qué chulada, qué recuerdos tan bonitos. Órale. So, vine preparado también con ese pedo. Ahora, 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 ahora. ¡Oh, ya no, más! Qué chulada. ¡Oh, ya no! He said it. ¡Woo! He said it. Me hice una tour shirt, carnal. ¡Oh, ya no, más! I love that little price, man. Pero no, nomás me hice una para mí. Le hice una junior. Órale, junior. Te la voy en tapa allá, carnal, para que te la despa la casa. no vas a tumbar cosas enséñasela a todos en la cámara y a Cheo le hice una Slim XXL ¿entiendes? oh my god oh my god oh my god oh my god that's a great gift oh my god primero mira nomás que chulado oh mira que chulo pelado que chulo pelado que chulo pelado oh no man no me esperaba esto aparte de eso para que se pongan una whiskey de cab oh no thank you mira nomás es mi grupo ahí te va Junior ahí te va fumble 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 orale so uh so ladies and gentlemen we're gonna show you a little clip of what uh what Cheo does on his show okay and uh you're gonna love it man so this first video we're gonna show or the second video cause we just showed que chulada video right oye 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 me guacho vende que parezco un pinche vato de montañas carnal asustame one time me dan ganas ir a tirar a matar a un muso o algo asustame David Crockett David Crockett Daniel Boone was a man carnal Daniel Boone was a man chingale chingale they're going crazy they're going crazy they're going crazy Fuera preparado cejales Este cejales es en vivo carnalzo Ya sabes Vamos a ver el video donde está cocinando Cheo en su programa Vamos a verlo Este video Va a ser Una barbacoa de jabalí Pero contra que Vamos a calar este Porque vamos a preparar una barbacoa De marrano Contra una barbacoa de jabalí Nomás vamos a hacer un poquito Nomás lo voy a piscar un poquito aquí abajo Es demasiado y nomás voy a sacar cuatro taquitos Quiero algo bien simple Unos dos o tres huevitos o cuatro huevitos Una buena salsita de molcajete Dos chiles jalapeños Dos tomates Platemados y un ajito Y es todo Era nomás este rico taco Huevito, flor de palma Una salsita sabrosa Una tarde rica aquí en el rancho No se mueve una hoja Vamos a ver que tal está Ya nomás Esto raza Esto es una delicia Qué bárbaro Algo simple Me dan chingo de arro Esos cuatro huevitos Algo simple Oye, este Fíjate Jax Llegó alguien aquí Uh oh Okay Quieren a ver a Cheo Uh oh There's somebody out at the door Uh oh A ver A ver quién es So Nombre que bárbaro Cheo Qué pasó Tengo que preparar una rola Oh, quieres el phone este No, 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 no Órale Somebody's here Ladies and gentlemen Jax went to the door Somebody's at the door Let's see who it is Should I do the four cameras Huh Now Yeah Put the camera towards Uh oh The door Split the door And Cheo Split the door And Cheo Alright Yeah, there you go A ver No te voy a echar mentiras Cheo Invité a alguien Para que te sorprendiera Okay Alright Oh Yeah El primo Cheo Se va a asustar ahorita A ver A ver A ver We're waiting for Jax Córrele Jax 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 Oh, órale Digo Jax 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 Y a Sid줄 que llegó, tiene que ir a tirar la huele La chica Jax Va a ir al baño Jax 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 Ve pa'l baño con las cámaras Jax No, no, no te creas Jax 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 Tengo los pantalones en la casa Jax No es cierto No es cierto Mi vieja me los plancha Jax Pero Jax 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 Ladies and gentlemen, stick around. You're in for a big treat. It's going to be fantastic. Uh-oh. The suspense. Cheo was supposed to be here like two weeks ago. When I got sick, I had to postpone him. And luckily we did because we had enough time to make the show even bigger and better, right? It was meant to be today. Yeah, yeah. No, hombre, it was meant to be today, man. Serious, Cheo. Cheo no sabe lo que le está esperando. No, yo estoy asustado. Bueno, así como dice, asústame one time. Un saludo para el bárbaro que ahorita está emprendido en el televisión ahí en Wesley con su esposa Imelda. El tío Jesse. También al Diamante San Antonio. Que también está emprendido allá con el PBT ahorita porque está el primo Cheo en el programa. Vamos a ver. Chinga, ¿se voy a cagar o qué chingado? ¿Dónde está Jax? Jax. Ya se me acabó la canción y la... Con los fantasmas de la... Qué bonita música, ¿no? Los bonitos. Los íbamos para el tomate. De sola a sola. Así jalamos en el rancho, ¿verdad? Los bonitos años. Me despido y ya les cante mis recuerdos de cuando íbamos al norte a trabajar. Esos tiempos los llevo en mi pensamiento. Ahora sí. Vamos a ver. Mira nomás. El primo. El primo Roberto Pulido. Y el primo Cheo. Mijo, deja que se siente Cheo ahí en esa vida. Mira, Roberto... No, ahí tenemos una silla para él. Ahí tenemos una silla allá afuerita para que se siente ahí en silla de ti para que... Ahí cerquita de ti. Mira nomás. Qué chulada. ¿Cómo lo saludo? No, no. No, ahorita le saludo. Qué privilegio tan grande. Ahí compon los jacks para que se siente el primo. Mijo, ahí hay una silla allá afuerita para que la metas para adentro ahí y te puedas asientar aquí con nosotros, ¿ok? Ponle unos... ¿Cómo lo saludo? Bueno, I'm 34. Y dice, you know what? You know the secret to stay young and good looking in your life. Y le dice, no. Le dije, take a picture and save it. Oye, primo, vas a tener que meter esa onda de voltear la bocina del headphone porque te va a salir un feedback con el micrófono, carnal. Ah, órale. Estoy quitando los urinates. Ah, sí, órale, sí. Ahora sí, no me grites. Ah, órale, no, no, no te vamos a gritar. Leche envenenada. Ponle la cámara, baby, ponle la cámara. ¿Cuál? A Roberto. Órale. Ladies and gentlemen, Roberto Pulido, otro primo que conocimos. Primo Roberto Pulido, te presento, primo Cheo. Cheo. No. Primito, ¿sabes qué, primo? Me da mucho gusto saludarte. Sí. Me platican por ahí que te gusta la cacería y lo que es que, ¿verdad? Arrímale el micrófono un poquito más o arrímete el micrófono. Andale. Un poquito más. Andale y arrímate a hablar en el... Me lo voy a comer, carnal. Sí. Así, quiero que te lo comas. Por favor. Por favor. Árale. Ahí se ve toda madre. Y un cabrón, te querías estupendo. Oye, Roberto. Cuando conocí y me di cuenta del primo Cheo, pensé de ti. No nomás porque es primo, pero porque hace las cosas que tú siempre te han gustado. ¿Entiendes? Te voy a decir una cosa, hermano, ¿ok? Vivimos una vida nada más. Yo, bendito Dios, este... I've been blessed. Sí. ¿Ok? Este... Lo único que pasa que... Bueno... How old are you, Cheo? 55. Mira, I'm 72, but I tell everybody I feel 90 because they ran me without any oil when I was joven. Y una vez hay que ir en la labor por todos lados, hermano. Pero como que era, está corriendo el motor un poquito más despacio, pero está corriendo Robito. Bueno, cuando le falla, aquí, acá, me echó una chispa de gol, pero... Pues nomás ahí, cámbiale las chispas un poquito y los empaques y la chingada. Hermano, mira, me recuerdo yo mucho de mi padre. Ajá. ¿Ok? El más descanse. Papá... Decía, mijo, los dichos eran bien cortitos. Sí. Pero te daban en toda la chompa. Ajá. Hay uno que nunca quiere que se te olvide, cabrón. Dijo, es bueno ser importante, mijo. Pero es más importante ser bueno. Sí. ¿Entiendes? Sí. Yo, este, como te dije hace ratito, hermano, yo recuerdo mucho de mi infancia. Ajá. Por la sencilla razón que aprendí bastante. Sí. Yo fui inmigrante. Y bendito Dios, le dije a papá, cuando yo me recibí en la secundaria, le dije, papá, ya estoy harto de trabajar la labor. Dijo, son, that's why you need an education. I don't have to go through all that BS. Sí. You have to live, you have to work. Sí. Porque no había ayuda en aquel entonces de estampillas y cosas así, ¿me entiendes? No, no había. Y gracias a mi Dios que recibí una beca escolar de cuatro años aquí en la universidad. Sí. Me recibí y... Te metiste a la música, carnal. A mi maestro y la gente. Mira, pero escúchame, tatito. Sí. Era, tatito, mira. Tenía un trabajo, yo me ofrecí un trabajo de band director en Elsa y me daban 14,500. Pero no me dejaban tocar. So, entonces, cambié el lugar con una amiga y me dijo, Roberto, you're nuts. This is the only page you, $7,100. Le dije, mira, no liaste, la música has been part of my life. Sí. Porque I started in 1965 con los hermanos Leito. Sí. Entonces, pero fue una... It was a blessing in disguise porque fue cuando introducieron el bilingual program. Sí. Yo cambié todo el rollo. I was lecturing other teachers in Montana, California. Pues déjame, dijiste, Roberto, me da mucho gusto que estás aquí y todo lo que has hecho por la industria, la música. Y, pues, Cheyo, aquí que, como te dije, cuando vi su programa, dije, voy a invitar a Roberto para tener los dos primos. Déjame enseñarte un pedacito de lo que hace Cheyo en su programa. Pon el mismo video que pusimos hace ratito, para que lo mire, para que lo mire, este, Roberto. Este video, este video, Rosa, va a ser una barbacoa de jabalín, pero ¿contra qué vamos a calar este? Miren lo que vamos a calar. Porque vamos a preparar una barbacoa de marrano contra una barbacoa de jabalín. Nomás vamos a hacer un poquito, Rosa, nomás lo voy a piscar un poquito aquí abajo. Es demasiado y nomás voy a sacar cuatro taquitos, Rosa. Quiero algo bien simple, unos dos, tres huevitos o cuatro huevitos, pero... Una buena salsita de molcajete, dos chiles jalapeños, dos tomates platemados y un ajito y es todo, Rosa. Esa nomás este rico taco. Huevito, flor de palma, una salsita sabrosa. Una tarde rica aquí en el rancho, no se mueve una hoja. Vamos a ver qué tal está. Y ya nomás. Esto, Rosa, esto es una delicia, Rosa. Tenemos otro video, mira. Pues bien, Rosa, llegó el día de los conejos. Vamos a cocinar dos conejitos, dos conejitos del monte. Al ver la pura estaca ya se sabe de qué se va a tratar el borlote. Así que déjenme traerles el menú que se va a preparar el día de hora y vamos a agancharnos en esta estaca, Rosa. Mira nomás, qué bonito que está. Mira nomás. Pura cajeta. Mira nomás. Con tanta agua que he oído, puedes engarrapar esta, Rosa. Mira, Rosa, qué chulada. Mira, mira. No, no, qué raro, ¿no? Este era el postre de nosotros. Cuando andábamos, cuando andábamos en el rancho, nada mejor que un buen mezquite. ¿Cómo la ves, Roberto? Mira, te voy a decir la verdad. Hace ratito que vi que ibas a hacer la jabalina. Yo y mi hijo, Babi, comidas del monte a la jabalina, la hembra. ¿Ok? Oh, ya. Mira, hándate cuenta que estás comiendo cabrito. Sí, Cheo. ¿Y sabes qué me dijo Roberto una vez, Cheo? Que la buttermilk es lo que quita el sabor de... No, 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 no. Es lo que me dijiste, Roberto, nada. Te dije que al jabalín macho, para que le quites la peste, porque tiene las glándulas, hermano, forget it, man. ¿Tú haces ese jaleche o lo haces? Sí, fíjate que uno de los programas que hice ahí, hice unas hamburguesas de jabalín. Hijo de Dios. Contra una hamburguesa de venado. Y traté el jabalín macho, porque es bien importante lo que dice Roberto, que hay que quitarle las glándulas, para poder sacar ese sabor rico. Porque te voy a decir que una hembra marranita, una hembra jabalina, cualquiera la puede guisar. Es algo muy rico de por sí solo, aunque no le eches muchas cosas. Pero para guisar un jabalín macho, un marrano del monte, necesitas saber cocinarlo. Pero necesitas saber pelar el animal. Mira, verdad que, bueno, esto fue, y es cierto, el marrano macho, primero tienes que, si se agita, sacarle todo lo que tiene. Habla en el micrófono, Roberto, para que te oiga. No sé, no sé. Ahí habla con él, andale. Pero, pero. Es que estabas hablando fuera del micrófono, hablando con él. Habla en el micrófono, para que te escuchen los headphones a toda madre. No, es que tienes que agarrarlo también del cañón y sacarle todo lo que tiene y luego luego cortarle el... ¿Y te gusta agarrarlo del cañón o no? No, papá. No, 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 no. ¿Qué fue? ¿Qué pajao? ¿Qué agarrar? Dile, dile, Roberto, que te agarrar el diablo. ¿Y si suena el cañón o no? No, yo no sé, yo no sé republicano. ¡Ay, ay, ay, ay! Y luego tienes que cortarle también los huérfanos, para que no pueda apestar. Ajá. Entiendes, aparte de eso, el jabalín macho, cuando va corriendo, es cuando tiene que ser eso. No, fíjate, que hay mucha gente que no sabe, hermano, que la comida del monte es la más saludable que hay. ¡Ay! Y hoy en cuenta, hoy en día, ¿sabes qué? Porque no tiene nada de todas las pinches medicinas que le echan la comida, carnal. Sí, pero mira. Enti, bayarex, todo ese jale, eso es lo que los está dando alergias a todos. Mira, te voy a decir eso. Yo me encantaba comer el fried chicken. Ok. Fui una vez a caer en Puerto Rico, ¿no? Compañero. ¿Puerto Rico, Texas, o Puerto Rico, la isla ya? No, la isla. Ah, órale. Entonces noté yo que había muchas polleras, pero no tenían pollo. Hoy le dije, ¿tú te acuerdas de Manuel Vargas que me decía la segunda voz? Sí, sí, sí. Ok. Admiro muchas polleras, pero no tienen pollo. Roberto dijo, aquí en Puerto Rico se acostumbra mucho el pollo. Empezaron granjas y luego cuando menos acuerdas a los dos, tres años las niñas ya arreglando, agarrando su regla a la edad de nueve años, los chamacos de once, doce años ya con bigotes y todo eso. And they traced it to the chicken. ¿Por qué? ¿Sabes tú qué tanto se tarda cuando nace el pollito y está listo para comerse? ¿Qué tanto? Se tarda treinta días, hermano. Órale. Sí. Y luego le dije yo a un camarada mío que tenía una granja allá en el lado de Alice. Ajá. Chuck, le dije, hermano, ¿cómo se tarda? Dijo, una, la comida que le echamos tiene muchos steroids y muchos hormones y luego por eso prenden la luz en la noche y todo ellos hacen es comer, beber agua y... ¿Los engordan? Sí. Entonces, chihuahuas, a mí, ya, me tienes que estar llevando la jodida, hermano, para comerme yo un chicken. ¿Está sonando tu teléfono, yo creo, Roberto? Ya te están diciendo, vete para la casa, ya, vete para la casa. No querían que viniera. Ponlo en silence como si estamos en una junta de... o algo. No, 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 ya, ya, ya. No, la regañada es la misma, hermano, hace ratito que estaba... Regañada, la vida. Llegas con un camarada, llegas con Primo Cheo y la regañada no está tan... Me traje el Primo Cheo, babe. Escúchame, escúchame. Ahorita que lo vi que estaba comiendo la comida del marrano y jabalí y toda la cosa, me acordé una vez que estábamos socando... Bueno, estoy hablando way back antes de que estaba con los clásicos con el pulido allá en los Ramones de Nuevo León y pasaba un chamaco y agarramos una tortilla, huerco, y de ratito, huerco, a otras severas, huerco, panza de músico y volteé y la vi. ¿Qué pasó? Señora dijo, Roberto, disculpe, es que los músicos aquí si no se mueren de amas se mueren de hartas. Así, así, cuando tenía a Cheo, su mamá, ahorita vamos a ponerse el video, pero Cheo, I don't know if Roberto knows, este chavo Cheo, el primo Cheo, hizo armadillo, bro, ¿have you ever seen armadillo? Hell yeah, armadillo, mientras que no se le reviente la hielo, hermano. Es lo que hizo, yo, mira, yo nunca sabía eso. Qué bárbaro. Tienes que saberlo cortar, lamentablemente el tiro tiene que ser en la cabeza para poder sacar la hielo y todo y no contaminar la carne. Ahí tiene que ver mucho cuando está. Sí. Y eso es lo que te enseñaron. Fíjate que es un punto que me gustó mucho que tocaste, que mucha gente no sabe, es tocante a las hormonas con los que guardan los animales. Les voy a platicar algo que nunca lo he platicado en mi vida, ¿verdad? Lamentablemente a mi esposa hace 10 años le dieron cáncer. Ah, sí. Estaba chiquito y yo me fui al piso, se me fui. No, hombre. No pensé nada, simplemente dije, ¿sabes qué? Vámonos para Anderson. Vamos para Houston. Dije, no importa lo que gastemos, pero hay que salir adelante con esto. Y yo estaba derrotado. Y todo positivo y nada negativo. Nada negativo. Todo positivo. Y eso es lo que lo vea, que es muy positiva. Así, bro. Y fíjate, una de las cosas que tocaste es que me gusta mucho lo que dijiste y muy cierto, me lo dijeron los doctores. Nosotros, te voy a decir que nosotros toda la vida hemos comido rancho, hemos comido venado. Sí. Mis hijos están impuestos desde mi hija, cheíto, comer jabalinas, comer puro rancho. Sí. Uno de los doctores que es por una doctora esperó a mi esposa, pero los doctores cuando la abordaron ahí para decirle que era el cáncer, le dijeron, evítese de comer gallinas, huevos o eso. Porque están engordados con hormonas y esas hormonas te van a hacer crecer el cáncer más rápido. Y es lo que mucha gente no entiende que con las cosas naturales que nosotros tenemos en el rancho es lo más saludable. Como dices, el marrano se alimenta de yarbitas. Sí. A mí, gente, la verdad de las cosas que el marrano lo puedes cazar años redondos porque es urupeo, no es de aquí. Y el jabalín, ese es de aquí, ese tiene su regla, pero bueno, hay que cuando se escapa uno que otro, pero... te voy a decir una cosa, hermano, ¿ok? Las, por decir, todas las matas del monte son bien saludables. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Mucha de la gente no sabe. Yo les digo, como eso que dijiste tú para el cáncer y cosas así, chihuahuas, yo me recuerdo en aquel entonces un camarada que tenía muchos tacotes, ¿sabes qué? ¿Cómo se vieron quitando los tacotes? Con la carne de un corre camino o de un paisano. Eso es algo que no he visto, Cheo, cocinar. ¿Has hecho el roadrunner o no? Ese era ver a mi papá. Decía mi papá, te hagan cuidado con el primo Cheo porque él se traga hasta los paisanos. Cuidado. Y se llama cuando te tragas un paisano que eres bravo para lo antes. No, como te voy a decir, la diora cascabel también, bien saludable. Ya te he visto el video donde lo hace él. Y pobrecito, tuercas, carnalera, tuercas el perrito que le mordió, ¿verdad? Fíjate que mis perros todos están picados por víbora. Mucha gente me ha preguntado que cómo se salvan. Más que muchos miran el video y me dicen, oye, no atendiste al perro. No, cuando pasa una situación de esas, uno inmediatamente corta el video y actúa de volada. Y lo mejor es cortar una pita y con la pico de la pita, pícale donde está la ponzoña de hola. Esa es una. Wow. Otra. 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 Mi compadre, mi compadre, tiene esos perros que buscan drogas, dinero, cadáveres. No lo traigas para acá, por favor. Me va a sacar para afuera. Déjalo afuera, carnalese. Déjame decirte, déjame decirte, hermano, ¿ok? ¿Sabes qué? Para si te hagan picar a ti una vibra un día, un stand gun o un ¿cómo se llama? Del carro. ¿Me entiendes? Pégate, date toques donde te picó y mata la pozoña así rápido. Yes. Fíjate, la única vibra que me picó mi hijo es la que le dio la manzana a Eva, carnalese. Te vas a rayar. Oye, hablando de tuercas y Blackie, ¿cómo me encantan los perritos a mí, carnal? Especialmente en el video cuando estaba haciendo frío iba a venir la helada y le hiciste una área al perrito para que tenga su casita y le dices unos pedacitos de steak y la chingada toda madre. So, le traímos algo a tuercas y a Blackie, ¿verdad? Yes. Oh my God, hay un surprise aquí, man. We appreciate you coming to the show, Cheo. No, no. We appreciate you coming to the show. Hey Cheo, ¿sabes qué? Mi papá tenía un perro, un pastor alemán y ¿sabes qué? Juega mordió, mordió al cartero y dijo, señor Pulido dijo, ese perro nunca me ha querido ¿cómo se llama? Dijo, como tú. Francisco, como tú. Pancho, como tú, Frank, como tú. A los seis meses se lo mataron, le regalaron la perra y le puso como yo. Le traímos unos treats a Blackie y a tuercas que siempre te están acompañando y protegiendo. Gracias. ¿Qué es esto? Son tazoncitos para el agua. Ah, para el agua. O sea, se abren para abajo y le echas agua para que piste en agua. ¿Sabes que mi hija aquí te las voy a poner y no te vas a ir? Vamos a poner, ladies and gentlemen, we got these for his little dogs that are by his side 24 hours a day and he takes care of them, he loves them, they've gone through snake bites. If you follow his channel, Las Aventuras del Primo Cheo, you'll get to see all that. It's beautiful, it's wonderful and it's just an environment that you can't... Cheo. Yeah, fíjate, yo estamos en el pueblo con carros y exhaust y gente y la llena y raza y entrando el dedo y todo el pedo. Llego a la casa, me cuesto en la cama, en la televisión, pongo el Primo Cheo y estoy en la rancho La Reserva, carnal. Fíjate, fíjate, tengo una presa, una panda que tiene pescados y cosas y nos encontramos un mapache, un little baby raccoon. Ajá. Ok, ok, pues luego, luego, luego todo comienzan, pues yo los he comido, ¿me entiendes? Pero este está chiquito y mi hijo Mami lo quiere tener como pet, ok, entonces, le comenzamos a dar leche, ¿cómo se llama? Bueno, Golden Jersey y luego, no muy bien y luego esa Similac y tampoco, entonces, Similac. La leche de cabra, dicen que es muy buena, ¿verdad? Ahora, hay leche, hay leche de, por decir, dejaron que había leche de conejo también que le puedes dar al tejoncito. Fíjate que nosotros tuvimos muchos animales, tuvimos tejones, tuvimos todo, el tejón es lo más bonito que puede haber, lo más bonito que puede haber. Nosotros creamos uno, como dices tú, un tejón chiquito. Pero muy traviesos, ¿no? Sí, muy traviesos, pero son muy inteligentes y fíjate que nosotros pescábamos los, los, ¿cómo se llama? los, ¿cómo se llama? los que comemos esos camarones rojos que se dan en los... Lobster. Ah, craps. no, no, Cangrejos. Craps. Los craps. Craps. Crawdads. Crawdads. Íbamos a los arroyos y buscábamos craps. Sí. Porque ellos les encanta comer los craps. Se lavaban las manos antes de comer ellos. Ellos andaban por aquí por la troca con mi papá por arriba de la cabeza y todo. Era algo, es algo, son animales bien inteligentes. Son muy ricos también. ¿Sabes qué, Cheo? También me di cuenta que la razón porque muchos de los tejones o los mapaches limpian toda la comida es que no tienen glándulas de saliva. Oh. They don't have any saliva. Pero te voy a decir una cosa. Sí, yo le estoy pensando porque pues aquel vive en el camino y nosotros tenemos que creer en el rivalito eso. Joder. Ya es suficiente en la casa con la vieja mía y luego también tiene que ver. Oye, Roberto, ¿no era leche de cabrita? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué era la leche? ¿Qué era la leche? Mira, te voy a decir una cosa y esto es en serio. Aparte de la leche de pecho de su mamá o whatever. Ok. La que sigue es la leche de burra. Ah, ok. Que se aparece más y enseguida sigue la leche de cabra. Es una cosa bien saludable. Sí. La leche de res. Ajá. Hermano, mira, I tried this y cosas así because viene del animal que cría todo eso. Oye, ¿y no has tratado la leche de toro? ¿Nunca la has tratado? ¿Puedes leer los ojos? Es que me creo bien chingón ahorita con Daniel Boone, carna. Tengo la borra de Daniel Boone, ¿no entiendes? David Cracker. Oye, no, fíjate qué bonito. No esperaba yo. Ey, pues por eso, ey, aquí tenemos un programa y quería tener algo especial y quiero darle las gracias a Roberto, coming by, man. We appreciate it. gracias por invitarme porque sabes que hermano, muchas de las veces la conocencia es mucho muy importante. Sí. Dice a mi padre, ¿sabes qué mijo? El dinero va y viene cuando tú tienes una amistad y la cuidas la tienes para siempre. ¿Entiendes? Eso es lo más valioso. Sí. Ladies and gentlemen, there's a video that we have because working at a ranch isn't, you know, there's also injury and all that kind of stuff. Tengo un pedazo de video de Cheo en unos momentos lo ponemos, pero let's go to Jack's Phoenix a ver qué está diciendo la raza por todos los Estados Unidos y el mundo y México que están escuchando y mirando el programa de hashtag Vivite ahorita. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Man, it's exciting. Everybody, everybody in the chat zone is going crazy. They're excited that Mr. Pulido is here joining us tonight. They're very happy that Cheo's in the zone and also, well, let's go ahead and go to the shoutouts because they really want shoutouts. So we're going to start here with Mr. Marcos Morales. He says, what's up from Houston? Felipe Menchaca joining us one more time desde La Piedra Redonda. Claro que sí. Johnny Borges from Tucson, Arizona. Es Tucson, Tucson. Tucson. Tucson, Sam. Tucson, Sam. Oye, bueno, let me see if I can say the rest one. ¿Me entendiste? No. Pero me comprendes, Mendes. Sí, sí, dale. Hello, we got Dario Puig from Grand Prairie. Did I say that one right? Yes, Grand Prairie. Okay, and then... He's living at the little house on the Grand Prairie. I am. I love that Grand Prairie. What's up, Dario? Dice, Raymond Rodriguez says hello from Greenwood, South Carolina. We have Tejano historian from San Marcos, Texas, not San Marcos. And then it's Pancho Pantera. He says, Orale Rock, Puro Ranch Live con el Primo Cheo. Saludos para la Casares familia from Westlaco. Orale. Hello, we got Marcos Morales here that says that he hooked it up with Compacheo and Rocky hooked you up with Compacheo. That's what Marcos Morales said. He was. He's actually the guy that reached out to me because they saw me that I was posting about it on social media. Yeah. He's in the chat. from San Antonio, Texas. Esteban Muñoz is watching from Madera, California. And then we got Gilbert Tellez from Rankin, Texas. And we got Rueli Barra from Corpus Christi and many, many more. Atlanta, Georgia, Allen H. And then we do have a question here. Orale esto. What's the question? Okay. It says here, have you ever eaten a tacuache? Or have you ever made a tacuache? Tengo un video de hace 15 years ago. Ahí está. Ahí por ahí está. 15 años? 15 años. Tengo un video de un tacuache. Es algo increíble. Viene un muchacho de Linares. Un tacuache parecía cabrito. Te voy a decir que en el tiempo no tenía conciencia todavía, no pensaba. Invité gente y les dije que era cabrito y comieron cabrito. Todos creían que era cabrito. Pero es muy rico. Es muy rico. Le voy a decir que lo que pasa es que ahorita estamos en la abundancia de comida. Pero agárrate cuando no hay comida. Y si a mamá sabes que mi hijito con hambre se comen hasta los palos. Incluso esta semana vamos a hacer un picadillo de liebre. Y dice no, pues que la liebre cuando hay hambre todo se come. Y como dice Roberto es algo bien saludable. Con un chilito como lo hace el primo Cheo. No me caete la boca. Primo, perdón, perdón, perdón. Mira, durante los veranos la liebre no es recomendable comer. ¿Durante el verano? Durante el verano. ¿Por qué? Pues las resuas son que le salen como tumorcitos. Ya, ya, bien, las nubrices y cosas así que ahora. 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 Es que hay moscas, ¿verdad? Yo creo que es igual como cuando comes por decir el marisco. Se dice que el marisco muchas de las veces se pierde muy pronto si solo tienes hielo. ¿Entiendes? Y el marisco todos los meses que tengan los R's es bueno comer. Sí. Los meses que no tengan R's tienes que tener cuidado. Ajá. Sí. Yeah, wow, man. And we were talking about that, you know, you can get hurt working in the ranch y tenemos un video de Primo Cheo. Ponlo pa que se cure la raza con ese gale. Mira nomás. Mi pasión. El fierce, carnal. Es el fierce. Ese quedó Grissian Red champion. No se raca el viejo. Mira, mira. Mira nomás. Cállate la boca, Che up. Oye, parece que está con los Dallas Cowboys el Primo Cheo. Parece a linebacker. Yeah. Ora, ora. Ahí, ahí irá. Ora, irá nomás, irá aquí. Y, y, y de repente cállate la boca. Mira, mira. Qué chulo animal. Oh, no, fíjate, fíjate que es algo que me encanta. Mi hijo estaba grabando, mi hijo, es una emoción grande. Cuando andas con adrenalina, no te para nadie. Y ese día, ese besorro caminó, llegó a ser Richard Grand Champion y lo metimos donde estaban todos los niños y era un juguete adentro. Sí, era un juguete. Lo que pasa que sé es que la amor quedaste mal con él por eso te traeba mucho de ganas. Oye, Junior. All fighter dicen aquí. Junior, nunca se me prendió el foco. Vine y siéntate aquí conmigo. Tengo micrófono y tengo headphone también, carnal. Tonte cuidado, no te voy a pegar con el... Es que Junior no puede ver en televisión. I want to send a special shout out real quick to Felipe Menchaca, RJP, Garza 1218, Dario Puig, Alex Valdez, and Sal in the house. Sally, Jay Signs Everywhere and Raúl Lucio are also watching us. So thank you guys for joining us today and everyone else who's on the chat. Oye, Junior, ¿qué pensaste tú cuando viste a tu jefe que lo levantó el Fever's así, canal? ¿Te asustaste o no? Dije, no me voy a mover a ayudarte porque todavía me grabando. Primero me asusté, pero ya que se levantó toda risa y risa también. Yeah. Déjame componer. No, 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 no. Jax is going. Ah, ok, órale. Vamos a componer el micrófono. Hey, Raza, you know, we have a special guest here, y llegó Roberto y so we had to make space and change it up a bit. Y no quería poner todo set up porque we wanted a surprise Cheo, right, with Roberto Pulido. Yes. Roberto, yo lo conozco. Yo me crié en los primeros años de vida estuve en Aldama, Nuevo León. ¡A la alma! Sí, pues es el pueblo de nosotros, de los pulidos. Yo Roberto lo conozco de uf. Uf, desde los cuatitos Cantú eran los que tocaban ahí. Claro, claro. Ahí está la palpita de Nuevo León, ahí viendo los raíces. Fíjate que era un pueblo Aldama, bueno, los pulidos, era un pueblo donde tú no sabías si era México o Estados Unidos, porque todas las placas eran de California. Todo, porque la mayoría emigrábamos. ¡Wow! That's incredible. Yo, fíjate que enfermo, todas esas áreas. No, nosotros la uva, la tabla, la gondola. You name it, I mean it. Fíjate. llevamos la vida de vida y hoy Roberto. En el micrófono para oír. Oye Cheo, ¿sabes qué, Cheo? Te iba a platicar. Qué, qué lástima que ahorita, bueno, mi computadora ya no está tan buena. Ajá. Especialmente cuando debo dinero. ¿Tienes un floppy disk en el computer? No, no, no. Lo que pasa, lo que pasa, hermano, que muchas de las veces se pierde la comunicación. Yo me siento mal por esto que tengo que platicar ahorita. No me recuerdo verte saludado o conocer y cosas así, porque esta región es ahí, hermano. Yo de chiquillo, yo me quería parte de mi infancia y mi abuelo tenía como arriba de 3.000 cabras. Yo me quería con la pura leche de cabras, hermano. Lo mejor que había. A mí, digo, es algo mucho, muy diferente y no por nada, ¿no? Pero se le da mucho crédito a todas esas gentes que ya emigraron para acá porque sabes que hay mucha inteligencia, hermano. Entonces, te digo, yo por eso precisamente tengo las becas escolares aquí en la universidad. Yes. Aquí en Edinburgh y en Brodville también. That's beautiful. Para cualquier músico o aquel estudiante que quiera estudiar música hay dinero disponible bajo de mi nombre. Because all I'm doing, I'm just paying back for the community what they did for me. Yeah. No, and that's what we do. Yeah. Es como estaba hablando hay un programa donde está Cheo y está con su mamá y están haciendo un guisado de cabrito y te vamos a enseñarlo porque es uno de mis favoritos episodios de su programa y hablan de que cuando mataban un animal y lo hacían lo guisaban mandaban a la mamá de él que era niña ¿verdad? La mandaban a ella para que le diera todos los otros ranchos se repartía todo era un había mucha unidad. Es una familia hermano. Sí. Entonces como te digo porque las encierras son que sabes que mi padre me decía mi hijo yo tenía como unos cuatro años y aquí al norte de Edimburgo en la hilera es cuando la época de los braceros entonces había Los braceros ladies and gentlemen era el programa de los mexicanos que pasaban para acá les daban permiso para que trabajaran y eran los competitivos they were competition of Cesar Chávez's people you know right? Bueno, lo que pasaba que esas gentes en aquel entonces papá iba a levantar gente para trabajar y a todos les decía primo, primo, primo oye papá tienes chingos de primos todo, todo dijo no mijo yo les hago Andrés como primo porque yo quiero que ellos se sientan como parte de la familia suficiente ha sufrido nuestra raza que tenemos que cuidarnos unos con otros para poder salir adelante oye Cheo y como decidiste a titular el programa tuyo las aventuras del primo Cheo el primo fíjate que venemos Roberto tiene que saber que venemos de un pueblo donde todo el mundo nos llamamos primos seamos primos o no verdad Roberto todos en el pueblo todos nos decimos primos órale entonces toda la mayoría de los amigos me dicen primo Cheo primo Cheo dije sabes que se va a llamar el primo Cheo y las aventuras pues fue parte de mi hijo mi hijo sabes que lo tuyo siempre suena Avenger siempre andas que aquí cocinas acá y que cocinas allá porque a mi me gusta cocinar en la tierra tengo unas fotos de mamá donde estamos cocinando en la tierra y estás de rodillas ahí y haces un pozo y pones el grill y todo eso y Roberto tú tienes que saber que cuando íbamos a las pizcas los momentos más hermosos que vivimos en la vida nosotros era cuando nos íbamos a pizcar a California y a la hora del lunch nos sentábamos todos como familia a comer llegábamos aquí al valle y a veces no teníamos tiempo de ver a los padres porque no había tiempo trabajando y todo y cuando trabajábamos a la labor que bonito comer a la hora del lunch con los papás todos los hermanos todos juntos especialmente cuando íbamos a pizcar el tomate te llevaban los taquitos o le agarrabas cualquier tomate y agarrabas otro que bonita vida y los programas esos donde porque hay varios programas episodios de tu programa donde estás de rodillas ahí abajo del árbol y haces el posito y en veces me duelen las pinches rodillas cuando estás así te compramos algo para que son unas sillitas que se abren y no nomás para ti pero por el camarógrafo también también se cansa yo también te traje algo ahorita ahorita la ratita lo hacemos pero mira que bonito mira nomás mira nomás el pelado el pelado tienes cuerpo libundero una sillita así para que te sientes ahí en silla del posito que vas a hacer son dos es uno para tu hijo también porque no podemos tener el camarógrafo no 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 fíjate que es la primera vez que conoces al de la cámara él nunca había salido a la cámara él lo hizo por ti si es con James vas a salir en la cámara estoy bien contento porque es first time que viene mi hijo y sale conmigo en un video pero es a causa de que está con Rock fíjate no sabes tú como unes las cosas unites porque uno de los días que tuvimos que él nunca iba a estar en la cámara conmigo somos best buddies y andamos todo el tiempo juntos y paga la cámara y comemos juntos y abrazamos juntos todo el tiempo estamos en el rancho que bonito pero es la primera vez que salen en un video conmigo a causa de Rock y estoy no sabes lo feliz que me siento de tener este video conmigo le digo sale un video conmigo porque un día voy a faltar yo y es bien duro no tener porque yo no tengo los videos de mi papá y tú debes de estar orgulloso de tener un video conmigo que dicha que dicha primo no por nada pero sabes que hermano esto es tu jefe cuídalo para siempre por esa cierre zona el día que él falte cuando falta la cabeza hermano hijo es un entonces el que tiene que encargarse de la familia es usted porque la familia es mucho muy importante para que sigan adelante las tradiciones y al mismo tiempo también la doctrina que nos enseñaron nuestros padres que hacen que bárbaro la mejor vida que bonito gente con experiencia que bonito es platicar con gente con experiencia por eso lo invité porque yo sabía bien que a Roberto le iba a encantar este programa y quería que sea parte de este programa también contigo a cual te agradezco demasiado fíjate que una de las cosas que me gustó mucho de como nos crió papá en aquellos años yo sé que Roberto igual más antes los padres te miraban como un amigo y te hacían un amigo la razón era de que tuviera la confianza todo el tiempo de platicar los problemas que uno se metía cuando estabas joven entonces si tú no estás paeos como un amigo no va a tener la confianza de venirte a decir cosas entonces lo bonito de este programa de rancho cuando uno enseña de rancho es deja los aparatos mi hijito eso no te va a enseñar nada hay muchas cosas que aprender ahí pero hay mucha más la información que puedes tomar más vente convive acá y disfruta de la vida afuera todos están en el teléfono te va a pasar el tiempo y no lo vas a hacer chevo chevo mira yo quiero platicar lo que tú vas a platicar hace ratito hace años para atrás yo tenía como 11 años entonces papá y mamá y mis hermanitos se fueron yo estaba solo haciendo homework cuando vino mi vecino dijo oye referto dicen que de noche se pescan los catfish había un canal ahí como 3 3 bloques de lejos ¿me entiendes? íbamos y pues pronto porque ya no tardé de llegar papá y dicho y hecho hombre estaba usando el bacon y salí 4 y ahorita vengo voy a darme vuelta a ver qué onda nunca había papá cuando estaba parado el esquinero de ahí y me di la vuelta aviéntalos todos para atrás porque llegó el jefe vámonos y le dije ¿sabes qué? súbete a través de la bicicleta porque me ha llegado por una bicicleta voy por lo oscurito para que te bajes para abajo por ahí de volada y luego pues ya cuando llegué ahí estaba papá esperando ¿qué pasó? me dijo nada ¿dónde andabas? me fui a la tienda papá a tomarme una soda con Esteban dijo no se oye nada que fui a la tienda papá a tomarme una soda con Esteban dijo ya me llegó la jodida que se comienza a quitar el chito ¿dónde estabas? y papá nomás me hubo una fajista me había dado ¿dónde estabas? dijo mira cabrón no te voy a no te voy a fajear pero que nunca se te olvide que yo soy tu mejor amigo el día que tú te metas en problemas yo no tus amigos te habrán sacado de esa hora así es que ustedes me van echando mentiras a mí y ahí en adelante hermano así como dijo él era mi mejor amigo Chihuahuas tantas historias que te puedo platicar las aventuras que yo pasé con mi padre y con mi madre también hermano se le echa mucho mucho menos porque era un señor muy inteligente y se enojaba conmigo cuando andaba en el camino decía mira cabrón tú serás el patrón pero yo te voy a decir a ti que vas a hacer ponle jefe eso es lo que se nombra jefe y respeto había respeto cosas que se están perdiendo cosas que se están perdiendo lamentablemente ahorita en estos tiempos y todo empieza en la casa en la casa fíjate que y esa es una forma de cuando uno se sabe ganar a sus hijos cuando uno se gana a los hijos es cuando puedes tener esa comunicación pero cuando uno los deja encerrados hombre hay que estar jugando con los aparatos a ver que estar haciendo eso no pone atención por eso está pasando lo que está pasando ahorita por falta de comunicación en los padres con los hijos y eso es lo que no queremos llegar queremos yo por eso lo estuve entrenando a la moda como a mí me entrenaron a la moda antigua y siempre dio un buen resultado porque mi padre murió a los 82 años yo hasta el último es más murió en los brazos de nosotros ahí el último suspiro lo dio lo más difícil pero con un respeto y unas ganas de abrazarlo de tenerlo y no estar en otra parte era un cariño enorme aunque nos golpeaban más antes nos daban las fajitas muy fuertes como dices yo lo más yo lo más con una tuve pero te voy a decir la verdad yo ver a mi padre sufrir cuatro meses de lo más horrible de mi vida y el cáncer se lo comenzó se lo comenzó a cagar hermano y me decía él muy apenas que ya no que no llorara me tenía que meter al baño para llorar dijo no y le dije muy apenas le daba la mano que me hiciera fuerte que difícil hermano que difícil pero sabes que chihuahua sé que esta mejor vida porque yo lo vi sufrir bastante y muchas de las veces uno no quiere con mi madrecita papá se fue a la edad de 74 años mamá 86 y el último hermano dijo eso que difícil que me tuve que salir para afuera de la casa y pedirle a Diosito que a lo mejor la recogiera porque era mucho sufrimiento y esa noche se lo fue y así es y uno vive de los recuerdos no de los recuerdos y fíjate que lo bonito es cuando cuando uno vivió una vida bonita con sus padres y tuvo hasta el último instante tu mente está tranquila cuando mueren y sabes que hermano lo bonito más que nada para mí es que tuve el honor de grabar una canción con mi padre y una canción con mi madre también para que mis hijos nietos mis nietos no se los olviden donde vienen las raíces y no hay ninguna manera de preparar para eso a mí te puedes pensar que un día no van a estar con nosotros pero el día que llegue hijo eso como quiera nacimos para morir hermano ahorita de hoy en día tenemos que vivir un día a la vez porque sabes que uno pone y Dios dispone no sabemos cómo cuándo y dónde por eso me gusta el video iba a poner un video ahorita pero vamos a movernos para el video donde está Cheo con su mamá es algo muy bonito él y su mamá están sentados ahí están disfrutando de estar juntos y están haciendo un cabrito asado un guisado qué bonito ver eso Cheo eso es lo más hermoso este cómo nos criaron mamá qué bonita plática cuando me dijo que ellos repartían su carne y llevaban a caballo mamá era muy buena aquí es donde hablan pero especialmente en las bodas mamá pero al rato nos ponemos a dieta al rato nos ponemos a dieta ya cuando no vayas mamá al rato ya que vuelvemos a la realidad nos ponemos a dieta ahorita por lo pronto es que darle gusto al cuerpo mamá ahorita hasta que el cuerpo aguante qué chulada no esto es algo muy pesado este es la vida más bonita de rancho pero la vida más bonita es disfrutar con nuestros padres de estos ricos manjares este era los guisos preferidos de mi jefe de mi viejito querido ahorita vamos a poner unas fotos y ponen unos recuerdos muy bonitos de mamá de nuevo a California en las pizcas si de nuevo de nuevo esta foto está pero bien bonita mira nomás tu mamá y tu papá wow ahí fue era alcalde en Aldama 1972 fue mayor allá y luego fue judge 50 años de matrimonio qué sorpresa qué bonito yo acabo de cumplir 50 años también esto la última flor la última flor de mi papá que le dio y la tiene mamá y cuando me dijo que había sido la última flor me hizo garras es algo muy difícil mamá está sufriendo mucho mamá a causa de eso una pareja muy unida sí fíjate que yo me quiebro mucho en el rancho con papá porque una de las cosas que hice si te acuerdas Roberto los guacales cuando pescábamos pájaros sí hice un guacal ahí en un video y le estaba enseñando a mi hijo cómo se preparan los guacales y cómo nosotros nos divertíamos en aquel tiempo no había tecnología pero en las diversiones más bonitas el trompo las canicas los guacales oye preparamos el guacal y me dijo chiquito tú crees que vas a pescar pájaros con esa cosa esco el pájaro se lo enseño mira mi hijo aquí tenemos el video ponle el trap que hizo I mean I love that one too man it's awesome I think it's a last video ahí quedó activada la trampa picándole la mazorca y esa es la trampa mira ahí está mi papá me enseñó a hacer ese guacal cordoncito ocho años ese palito la mazorca eran las diversiones de nosotros eso era y dale viento es un poquito de granos del todo ira ira fíjate mira algo adentro ahora hay algo allá adentro pescó algo cheo tiene algo pero no sabes ira ahí la vas a agarrar a ver que que fregados pescó ahí cheo hijo eso como me divierto con tus con tu programa cheo ahora ira una pal no dije ya se me acabó el video pero pero no me acordé de la canción mataron a la paloma fíjate que ese video este ahí lloro al último porque papá yo tenía ocho años y estaba hincado yo y papá cuando él me hizo el guacal y fuimos lo pusimos y pescamos un severo pájaro verde ahora que se lo hice a mi hijo este no no lo podía acabar hay videos que tengo que cortarlos porque todo lo que hago me lo enseñó mi viejo si y es lo que uno trata de transmitir a los jóvenes y fíjate que que bonito que hay muchos jóvenes chiquitos que están siguiendo haciendo las cosas y eso es lo que no se pierda esas tradiciones la cultura esas tradiciones era una edición muy bonita y que fíjate sabes que hermano ya que estamos hablando sobre eso de los niños y cosas así es muy bonito llevarlos al rancho para que sepan cómo poder sobrevivir porque si acaso se quedan en los pueblos grandes por decir San Antonio Houston Dallas nada más puras maldades están naciendo hermano ok y es bonito saber poder sobrevivir tú solo en el monte a mi si acaso me suelta bueno en aquel entonces si ahorita que está muy jodido uno y como se está poniendo la cosa ahorita con el gas y todo lo que está subiendo la comida y todo eso a lo mejor regresamos a los días que tenemos gallinas en la yarda y los huevos de gallina esos son los menos huevos hermano te voy a decir una cosa porque las gallinas de hoy en día si va a salir chivitos nos hace que pongan huevos a huevo y no tienen sabor no no tienen tienes que oye y lo que me cura a mi es que vino primero la gallina o el huevo eso es lo que no sé a mi que piensas tú de eso Roberto vino la gallina primero o el huevo primero pregúntale a Dios primero ok pregúntale a Dios yo no sé ni furifado le ha estado preguntando a Dios toda la vida y no me ha contestado me dijo pregúntale al primo Cheo o al primo Roberto Pulido diga no 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 pero antes cuando estábamos chiquitos como estábamos muy fregados nos echaban un huevo en los licuados para que engordáramos hablando de huevos pon el video ese el del almuerzo que hace Cheo este nombre que bárbaro se venta tortillas y la chinga no me asusta irá nomás los frijoles no hay una cosa más bonita que el rancho mira nomás las papitas que le está a Echan no hay tocino es bacon se mira mejor que Gordon Ramsey no hombre que barro mira viéntale una mantequita de hombre papacito como decía mi abuelito que en paz descanse para que amarre el pasojo ya me están doliendo las rodillas ya me están doliendo mira nomás una aplastadita de frijoles papá ahí nomás las papitas de ahí almuerzo del rancho ahora irá no hombre oye Cheo me quiero casar contigo quédate aquí muy ahora Cheo para la casa me cállate la boca chara chara cuando comen uno comen tres bien chiflado con las tortillas a mi se me da que Roberto te va a dar mi tapa a la tirada no te voy a decir una cosa no espera ahorita ahora si los huevitos de rancho papá no hombre cállate la boca chara mira que bárbaro mira que Dennis ni que la chingada hasta hash brown tienen ahí no traen nada carnal mira nomás estos son los rancho hash brown con el juguito papá no hombre para que se mezcle con los frijolitos y las papitas y el platito que se compró allá en aquel lado del río progreso saludos saludos a la raza en el chat que se le está haciendo agua la boca todos están yummy yummy ahora faltan los frijolitos chero faltan los frijolitos échale ándale papacito mira no hombre como la ves Roberto it hits different on that kind of plate ese tipo de plato de clay pega diferente si no hombre que bárbaro te voy a decir que la comida alegre libre afuera es lo más rico que bárbaro yo que no he comido ahorita compramos algo para que como cocineas allá afuera mi esposa compró esto lo ordenó especialmente otro regalo dice Roberto yo que se queda bachándolo dijo el burro y oh baby platícame un poquito de este como si fuera la modelo de Price is Right mamá ahora le vamos a ver oh hold on let me hold on sorry vamos a ver the Price is Right it's all the utensils it's all the utensils it's a knife spatula there's a little cutting board in the back a little cutting board in the back para cortar las las verduras oye mi Santa Cruz le regala tantas cosas muchas gracias que barbaro que detallazo oye hasta black y tuerca mira no parece que va saliendo del academy del primo Cheo dice oye va a pasar la raza por aquí va a decir oye yo pensé que ya habían cerrado JC Penney oye y que tenemos en el chat zona oye no pues tenemos la raza I mean everybody loves the videos they're saying que se van a meter al show del primo Cheo empezar a hacerlo follow porque les gusta bastante como este como cocina y todas las cosas they're actually loving all the talk between Cheo and Mr. Pulido they say that it's very valuable golden information and everybody's loving it and ok so we do have a couple questions from our fans ok ok so it says here first off we have Manu Garcia and he's asking Cheo can you make a video of how to make a slingshot and how to hunt with it tutorial I think he has one already he has one already and he should have one there for you to watch and he goes hunting with it and he gets some birds and one of the birds is year round they do have the video we have several questions here another question comes from Ramon Rodriguez and Ramon Rodriguez wants to know what brand and model is your hat Cheo because he really likes your hat and Cavendish and Cavendish totally but these are my father in the photo that you looked at there that was in Dinuba those are of Palma those are of $40 but the meaning that have these are for me is something incredible because it's a generation that used my father and I can go in a party in a baile and go with the same same even I have a and I like this old and I like this old I have told you a story of this some I Dijo ese sombrero no es de Texas Dijo ese sombrero es de aquí Dije como, dijo ese sombrero lo hace mi papá Ese sombrero, fíjate la etiqueta No se había donde estaba, dijo ábrele Dale para atrás, ahí está el nombre De quien lo hizo y todo Y es mi padre el que lo hace Y los importaban para acá Que bonita historia porque jamás pensé Encontrarme tan lejesísimos A la persona que hacía el sombrero que yo uso En la mera mata Son sombreros de 40 dólares Yo uso puro sombrero Pero lo uso porque mi padre lo usó toda la vida Y por eso los porto yo Uno es bien orgulloso de los padres Y yo me siento bien orgulloso Yo por eso los porto, me gustan Esos sombreros de 40 dólares Me encantan porque tienen un significado Tienen un significado, muy bonito significado Que bonita historia Cheo Por eso me encanta ver tu programa Y man, como la ves Roberto con Cheo Yo lo que le diría Para ti cara a él Que mira, regalos Yo te tengo un regalito Para usted también Yo hago arñillos Hago I've seen that stuff Hago curiacanes Yeah También Very creative Hago dagas Hago uleras Oh, es lo que estaban hablando El sing shots Sí Lo que yo uso Los cuacos de Benado Especialmente los de Mura O sea Los Vienen siendo los Mudeers Así mero Entonces Hago también hasta golf Patterns Hago backcratchers Y si tu arm es alto En la vez Puedes arrojar tu boca Yo necesito uno Porque siempre me da Comenzón el Chiqui Schneider Siempre Nomás rebajan el cuaco Un poquito Que nomás Que nomás Que nomás tenga un dedo Así para Que se vaya por la olla Para que pueda caber Por la rajada del fundido Y la chingada Por la rajada del fundido No creo que gustaba Chingado El pelito que traes ahorita Metando cuidado Metando cuidado They're calling you Homer Simpson In the chat Yeah Mira, mira Yo quiero Yo quiero ser franco Y quiero decir Esto es algo Mucho, muy importante Para mí Me da bastante gusto Primo saludarlo Oh, gracias De nuevo Yo lamentablemente Ahorita La tripa gorda Esa que es la chica Y luego Yo me voy a retirar ahorita Pero por favorcito Le pasas mi número de teléfono Sí, seguro Y luego Estamos en comunicación Oh, qué bonito Fue una empresa grandísima Porque yo a Roberto Lo conozco Desde muchísimos años Fíjate Desde los pulidos Desde los cuatitos Cantú ¿Quién no lo conoce Músicos de antaño De los mejores Mi abuelo fue músico también Música de viento Tenía un grupo Se llamaba Orquesta Los Aldamas Nuevo León Bueno En las damas Rogelio Gutiérrez Mi abuelo Todos se conocen en el rancho Antes que te vaya Roberto Quiero darte las gracias Por respondiendo a mi llamada Le hablé al Bobby Y Bobby me dio tu número Y te llamé Y me regresaste la llamada Y me hiciste el favor De pasar por aquí Para conocer al primo Cheo No, claro Que es algo que yo quería ver A ustedes dos juntos Sientados aquí Los dos primos Y tenemos mucho más Que platicar No, te voy a regresar Con su música Con su música Con su música Con su danza Hermano A mí me afectó Las dos rodillas Nomás te dijeron una rodilla Y te metiste Y disperdades Como que las dos rodillas ¿Verdad? No Porque no querías No, yo quería las dos De un trancazo Porque sabes que Si hubiera hecho una por una No hubiera regresado Por la otra Te voy a decir Te voy a decir Aparte de eso hermano Un mes Después de que me pararon La cintura Que was a piece of cake Se me retó una vena De las cuerdas vocales Estuve Sin poder cantar Y hablar Por tres meses Me metieron Una cámara Y una aguja Y me inyectaron Los vocal cords ¿Entiendes? Y luego después de ahí El campo Y le dije Estoy tan salado Que no me falta Que venga un perro Y me me de la jodida Pero Le dije a otro camarada ¿Cómo te digo Para Roberto? Le dije Estoy tan salado Que si compro un circo Me crecen los enanos Pero a finales de cuentas Hermano Sabes que Estamos vivos Gracias Gracias Dios Decía papá No te quejes Cabrón Nomás voltea la cabeza Para atrás del hombro Y hay millones de gente En peores condiciones Que tú Y si te quejas Como que era todo Lo vale madre Sí No Que barro Pues I guess You're gonna sing This song Roberto Pulido They wanted to hear him Sing in the chat Roberto Pulido Ladies and gentlemen Aquí con nosotros Y vas a regresar A mi programa Y vamos a hablar De toda tu carrera Y tu vida ¿Ok? Tú nomás Sabes que Nomás ahí Víjese Con tiempo Hacemos En los rayos Sí Y luego ¿A qué horas empiezas? Pues a las 8 de la noche A las 8 Dispertamos a las 6 de la tarde Y ven Muchas gracias Roberto Por pasarnos por los dos estudios Y hacéndome el favor De llegar aquí Para hablar con Cheo Seguro que sí Primito Un hermoso placer De haber estado con usted Para mí Y al mismo tiempo también Ya sabes lo que te platicé Temprano Miquito ¿Ok? Ya tu jefe Porque ya entonces El jefe hermano Hijo azul Queda Pero estás bien joven Tú todavía 55 Oye ¿Tienes más pelo que yo A tu A mi me quedo Con un pinche chupito Chinga Y sabes Yo voy a comenzar A comer comida de rancho Pero no me sale Esa es la clave Vas a tener que empezar Con las Los hormigas Esas No Cuando lo invite Para el rancho Cuando vaya James van a Voy a tratar De tener esta cuache Para que lo preste Y te voy a decir Una historia El hermano De mi papá Que fue Vietnam Veteran Joe Echavarría Un saludito ¿Verdad? Saludos Él fue para Vietnam Y regresó Pero cuando nací En el 66 Antes de que se fue 66 Si Soy el 66 Yeah Me parezco Como del 76 ¿Verdad? Ja 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 Asústame Todavía alcanzaba De esos platinos De las trocas viejas Es que en el platino Todavía somos de esos Es que me baño En leche de cabrito Papá Ja 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 My uncle's nickname To me El tacuache A mi hermanito Le puso la tusa So Hey Si me das un taco De tacuache Me lo chingo Ja 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 Viaja He's going to go have some dinner because seeing the videos of Cheo he gave him a lot of hunger when he rends a lip ¿Sabes que la que voy a comer Va a ser un ceviche que hice ayer Qué bárbaro Y luego Chao Ladies and gentlemen Roberto Polino Joining us tonight Here on Hashtag TV You never know what's going to happen here You never know And we always have surprises Este A ver Aja Vamos a ver I want to send a special shout out to Omar Alejandro Elizondo Moreno Dice saludos primo Cheo Desde Reynosa, Tamaulipas Bendiciones para todos Oye Cheo Y todavía no terminamos Con los giveaway estudios No salta un poquito más Mi esposa me dijo Hey ¿Se te olvidaron La bolsita de especias? For the spices Mira nomás Mira Oh my God Open it Open it Open it Para no tener que llevar el Aparte de eso A ver Qué más tenemos aquí Te traen unos guantes Porque en veces Te veo A ver Roberto Vale más que vengas Porque Thank you Thank you Y compré Las guantes What do you say? Ahí está lleno de chistes El Roberto Ay no Esta Miro que tus manos Están bien grandes Extra large Agarré los extra large Extra extra large Thank you Thank you very much Te miré comiendo ¿Eh? Siéntate ya Roberto sabe la puerta Para salir Si se pierde ahí Pues lo buscamos a rato Porque está grande Society 204 Te ponga el GPS Miré que haces al Whataburger Comiendo salad Y la chingada Que la colesterol Y la chingada Te compramos algo Para que tengas los Las medicinas Para que Que no te olvides Controles Ya de los De los 55 Para arriba Necesitamos ese Ay si Así Monday Tuesday Yo tengo dos De estas Se fue Con todo Todo Oye Míralo Oye Todo el Academy Se fue Te compramos un tractor También De Un John Deere Es un John Deere So You know Porque ya sé Que hay mucho trabajo En el rancho Necesita tractor nuevo So Aquí está Vamos a ver Thank you Yeah Tengo También Me gusta La área Donde tienes La Como se dice Tienes todo Preparado ahí It's like a patio That you have Para la cocina Para la cocina Oye dad I like the spices The way you guys Got them Porque son como Cuando ponen Las 12 gauge Shotgun shells Orale Era Ya no más Para que cada vez Que pasa el vientecito Te recuerdes A rock and roll Jeans Rally Hashtag PBT Ahí Verdad Oh my god Dice Big René Dice Big René And all this Could be yours If the price is right Shout out To Big René Aparte de eso A ver Que size Es esta Esta A ver Vamos a ver That's a 2 That's a 2XL Para el primo Cheo Oh You know That's the best one Oh yeah Two size Y No se me olvido De Junior I don't got Junior God bless you too Manny García God bless you Thank you for watching us Esta es una que Todos quieren Los Zico Bro Orale Orale Esta Esta es para Junior Verdad Que es la otra Ah y esta es Para Cheo También Porque Que chula Asustame One time Asustame One time Te va a seguir Bien armado Cheo Te va a seguir Bien armado Oye La vamos a tener Que ayudar En las salidas De algunas bolsas O algo Vamos a tener Que vaquear El carro Y abrir Sacar En Fort Clint Y la chica Como el academy Cuando tienes Que subir Las vegas Como se llaman Las pesas I only want to give No air time No hombre Cheo Quiero darte las gracias Por pasando por aquí No No sabes Lo que te agradezco Una de las cosas Que mi esposa Estábamos en el rancho A las 6 de la mañana Y me estaba leyendo La historia tuya Y me dice Mi esposa Sabes que hice Rock En la historia Lo que comentan De él Que cuando vas A su programa Te vas a sentir Algo muy especial Y es lo que Necesitas sentir Rock Lo sentimos Como algo muy especial Al cual siempre Te voy a agradecer Te agradezco a ti Por tu programa Porque a mi Me da muchos recuerdos De Viviendo en el rancho Con mi jefito Y mi abuelos Y toda la vida Y es algo que You know Estas haciendo Algo para Para nuestra cultura Que Hijo de su No tiene precio No tiene precio It's 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 priceless And And to see that Your son is part of it That's That's like Amazing bro That is key Because He's going to Continue that And One day His son Will be Filming him Doing what You're doing And that's The way it works Yeah Fíjate que algo Que me gustó Mucho de mi hijo Cuando él Empezó el programa Nomás me dijo Bien claro Me dijo Dad No me digas Que esto es un trabajo Esto lo vamos a hacer Por amor Lo vamos a hacer Por amor Y porque nos gusta Pero no me digas Es un trabajo Porque yo no te voy a ayudar Si tú me dices Que es un trabajo No va a ser un trabajo Para mí Esto hay que compartirlo juntos Lo vamos a disfrutar Y lo vamos a compartir Con todos Yeah Y por eso lo hacemos De corazón No es por estar haciendo Dinero y nada Nosotros estamos haciendo De corazón Se nota Cuando lo miramos Y lo vemos El programa Sabemos que eres Algo genuino It's genuine bro It's real And that's what we love We love real Realness Keeping it real man And that's what you do And like I said And I'm on the street Todo el día Entre tráfico Y entre gente Y hablando con Diferentes personas Y topándome personas Que están en mal humor O buen humor Y de ahí Llego a la casa Y me cuesto en la cama Y pongo Big screen television Y te pongo a ti Y en ese momento Me transporto yo solo Para tu rancho A la reserva En Sullivan City Y están invitados El día Tienen las puertas abiertas En el rancho Es todo Tienen las puertas abiertas Y yo gary Vaya Roberto Que bonito Es una sorpresa enorme Porque yo conozco Roberto de Te voy a decir Que de muchísimos años Él no se acuerda de mí Pero estamos En el mismo pueblo Y yo sabía bien Que se la iban a llevar A ustedes Yo sé la historia De Roberto Cacerito Igual que nosotros Pero siempre Con conciencia Nosotros hacemos La cacería con conciencia Este niño Yo le enseñé Que él tenía que matar animales Pero iba a ser uno Por año Para comer en la casa Y mataba a dos Tenía que llevarle A sus abuelos Y a repartir la comida A la gente Menos no se iba a matar Un animal Animal que toque el piso Animal que se tiene que comer Hay que tener conciencia Con eso En temporadas Y siempre siguiendo Las leyes Fíjate que en el video El armadillo Que bueno que voy a tocar esto Hay muchos lugares Donde ese armadillo Quizás este peligro De extinción No en el área De nosotros Nosotros nos creamos Con ello Pero yo para hacer Un video de eso No creas que nomás Lo mato y lo hago Yo tengo que informarme Con Game One Y todo Que es Y como está protegido Y todo Dijo no hay ley No está protegido Y en esta área No está en peligro De extinción Lo puedes hacer Dijo que Porque nosotros Nos creamos con eso Pero Hay que ser conscientes Que si en algún lugar Está en peligro De extinción No lo hagan Pero no estamos Nosotros en esa área Y eso es algo Con nosotros Nos creamos de chiquitos Entonces hay que estar Consciente Es respetando Nuestra naturaleza Hay que respetarla Y si vemos Que hay cosas Que no se puede hacer No las haga Ni a escondidas Se puede hacer eso Todo lo que hacemos En el valle Tú sabes Que es muy delicado Aquí Todos vamos Con temporada Y con tech Y todo Fuera de temporada No Pero si Como en temporada La paloma Y todo Si son 17 El límite Nosotros matamos 4 o 5 Para el arroz Para comer Y es todo No hay necesidad De matar Más lo de la comida De cada día Y es todo Lo que vamos a comer Fíjate que Como con tu programa Me educo mucho Como los sopilotes ¿Verdad? Que estabas diciendo Que este Cuando estabas buscando La vaca Y dices Si no veo Sopilotes Es bueno Porque dice Que no está Muerta ¿Verdad? Pero También están Bien truchas Que saben Cuando una vaca Un animal Muere De mordida De víbora Y no se Bajan a comer I never knew That I mean That's incredible That's intelligence Of the animal And I never knew That until I saw Your program About the armadillo That you need To be very careful With that sack Not to tear it Because it contaminates The rest of the food Just a lot of Educational stuff That you've taught me And about La paloma Que se puede matar Year round You know Porque es Plaga Necesitaría Because I'm looking Forward to seeing What he's doing And I just I just appreciate You coming And we thank you So much From the bottom Of our heart Y que no sea La última vez Vas a regresar Unos cuantos meses Y regresas Y hablamos A ver como te está Yendo y todo Y damos un recap Del programa Y todo Y pues un día Nos juntamos En tu rancho También Están abiertas Las puertas Cuando gusten Y quiero agradecerles Mucho Fue algo increíble El trato Los regalos No esperaba Y cual no tenían Que ver Pero se los agradezco El corazón A su esposa Muchas gracias A todos It's because We're big fans Of yours We're big fans Cheo And we appreciate What you do I include myself I love the show I want to thank you Ladies and gentlemen I tell you man We're going to have Some great shows Coming up next week As a matter of fact We've got Let me see here I've got Tuesday We have Bobby Macias He's a DJ from Laredo That also worked Local radio here In the Rio Grande Valley He's going to be with us He's got Mix Masters Wednesday We have Mario Salazar And Raymond Horta That's going to be A crazy show Shout out to my boys Mario Salazar And Raymond Horta Hell yeah Next Wednesday And then we also have A program next Thursday And then next Friday We're going to be At the Grupo Metal show With Chris Perez Carlito He was here Tuesday He was here Tuesday night So we're going to have A table there And we're going to To see our friends And we also have Another event That we're going to be Part of him And it's there Near Cheo From Rancho La Reserva I hope he goes to Cheo So he's there with us With his family It's going to be Freedom Fest 2022 Con Sólido Signo And it's free admission It's gratis Ahí también va a estar Chris Perez Y yo voy a ser El Maestro de Ceremonias Como pueden ver ahí In the poster And I'll be the Master of Ceremonias And then July 30th We're going to be In Mercedes It's going to be Elida Fest At the Rio Grande Valley Livestock show First time ever And there's going to be Lots of great bands We'll tell you more About that And we'll be giving Away some prizes And all that For that event as well So you know We've got a lot Of things going on And also We want to thank Our sponsors Be sure to click Their links On the description Because you support them They support us And we do what We do for you And that's why We have Primo Cheo Here today We brought in Roberto And we bring in Chris Perez And we bring a lot Of people of interest You know Because Como le dije a Cheo Temprano Todos tenemos historia So give us a call Okay And you can Call us at 956-641-3241 If you want to be Part of this programming We have like Four slots for Sponsors If you have a business Or if you have A product We're going to help you And we're going to Push it out And we're going to Let everybody Not just in your Local area But all over The United States Find out about it If you have a website They'll go and log on And they'll order Stuff from your place And we know how to You know Get deliver that ad And deliver that That message Of your product And the business So 956-641-3241 We have four slots Available for Tuesday And Thursday Wednesday We're full We can't accept anybody But Tuesday and Thursday Like tonight We could have been Pushing your product Or your business One of the most Dynamic shows We've ever had On our program And there's going to Be many more Coming down the pipeline Alright So once again Thank you Primo Cheo Thank you Junior Thank you And I appreciate you For what you do And we're following you And we're supporting you 100% And whatever you all Need from us Before we go dad Before we go I just want to give A shout out here To we have John Sainz He has a birthday Today And he's watching On his birthday So happy birthday All the way to San Antonio And also We all win Zed Que pareces Oprah dad Con todos los regalos One more regalo Y vas a tapar Ahí a Junior Ya no vas a Oye carnal La Oprah no trae nada No trae nada She usually only gives One gift Tu le diste como veinte Se va a ir bien armado Cheo And last but not least Last question For Primo Cheo Is what is his Favorite NFL team And if it is The Cowboys Uh oh Last question San Francisco And that was From Emilio That was from Emilio Traelos Traelos Emilio Garcia Ask that one Te tenemos Un ultimo Un ultimo regalo Ok Hold on Hold on Hold on Deja a mi wife Que pase por ahí Jax Porque ahora Este Y que no lo mire Cheo Te lo traes Escondido por aquí Ok Alright Aunque eres Fanatico de los San Francisco Por que los San Francisco 49ers Cheo Será que nací En California Y Ah Dad I don't think He got to show you What he wanted to give you I think he wanted to do it On the show We'll do that right now You want to do Yeah we'll do that Right now Cheo Ok Man This is the longest Running show we've had I told Arrasa Right now I told the chat zone Everybody saying goodnight I was like Don't go to sleep This is the longest Running show we've ever had This is part of history Right now This is hashtag PVT history In the making No hombre Ya se que cuando llegas A la casa Llegas con los pies Adoloridos En estar en bota En el rancho Te vamos a regalar Estos carnal Irán Oye Como How do you know Mira la mente Oye Mira la van Va a salir en su bathrobe Con su paipita I don't know He's a slipper Mira nomás Que barro Cállate la boca Chet up Como la ves carnal Oh my Eso fue un regalo Que me trajo Johnny Johnny O Un guest Cause he knows I'm a cowboy fan So he brought me Those I'm never gonna wear Aquí nos acomodo Aquí nos acomodo Se fue bien contento El primo Cheo Oye Johnny O No se echaron a perder Papá Y los Les van a dar Unas cuantas mías A esos A esos Me vas a ver Cuqueando con ellas En el rancho Unas pantuflas Aún me caíste la boca Chet up So que trajiste Tú Cheo Ahí trajiste Una caja Verdad Que es lo que es Así para que la raza También Dice la raza Que chula Dicen Saludos para Carlos Mejía Chris Marie La navaja Era la navaja Ana Vargas Victoria García Multi Transportation System Rick González The Hano Boy Noe Garza Rick González Saludos a todos ustedes Lisa R Shout out to Keanu Rose Keanu Rose is listening And watching this Vamos a ver Uh oh Es una caja Daniel Lozada Saludos Raúl Lucio Saludos A ver Vamos a ver RJ Saludos Pink Moon Sal in the house Saludos Saludos Yo necesito lentes Oh no Que bárbaro Aventuras del primo I love it This deserves a grito One, two, three Wait hold on Hold on Hold on You gotta do it again Cause I want you on camera too Ready One, two, three Classic Las donuts Las donuts Oh El molcajete Oh No hombre Papa Para la salsa Oh my god God damn it God damn it Look at that Y ya sabes lo que dicen Del molcajete Lo mas pesado Mejor Porque pa que puedas Hacer la salsita Con madre Look at this Ladies and gentlemen This is a work of art Right here Put la camera Para que lo mire Mira nomas Dice Baby Lene Quiere llorar Rock This is Daniel Rios Rock can die happy now Asustame one time Guys you can follow El Primo Cheo At Las Aventuras Del Primo Cheo On YouTube Las Aventuras Del Primo Cheo If you're asking In the chat Where you can see them It's Las Aventuras Del Primo Cheo It's up on the screen Mi esposa le puso Tu nombre There it is guys Oh thank you Porque es maestra De escuela Es maestra De escuela Thank you Entienden So Ladies and gentlemen Thank you so much For joining us Ahora si vas a tapar A Junior De Este We're gonna We're gonna go out And we're gonna take pictures So we can put on our social media Follow us at Tick Tock It's Rock and Roll James 2020 You can find me on Instagram As well Rock and Roll James And on Facebook And we got hashtag PVT As well So we appreciate everybody Ladies and gentlemen And once again Muchas gracias Cheo And Cheo Junior Gracias Ahí es lo que se les falte Aquí estamos para ustedes Ok Gracias por todo Gracias a todo el equipo Todos a Díganle papá A la cámara A todos los Estados Unidos History In the UK Mira, mira, mira Qué fuerte me tiras Mira, mira, mira Te llevas Díganle papá ש Life Cercan Su musik Su N VidOME Y Y Y Y Y Y Y Gracias.